Me toca azotar mis letras pero en el estilo cumbia No me hables de los reales que cavan su tumba Que tarde o temprano con el tiempo ya se arruman Para que hagan lo que quieran y de mi nunca se aburran Me presento soy el Junior, creo que algunos me conocen Y si no les aviento el tema pa' que lo gocen Más le vale que con los míos jamás se rocen Las seguimos rifando mi placa Juárez 14, todo mi barrio es tranquilo cuando no hay ningún problema Pero no nos gusta que nos suelten mucha merma Te la dejo fácil, la Z es la mera crema Somos los raperos que representan Matewa Como yo lo hago lo voy demostrando en la calle, en el micro todo se va dando Mis rimas letales escurren de fuego, parece que ya me siento un videojuego Yo nunca me dejo ni van a querer, mis rimas son la causa que tenga poder Ya no ocupamos ayuda de un juez, lo que yo hago lo tiro al revés Todos mis tontras no tienen poder, no pueden contra el barrio la Juárez Una vez más ya los dejo tirados como la de haters, harán mis aliados Te suelto la rima sin la compasión, te hago una canción Dame el micrófono, yo te lo hago sin fon Un fin de semana con todo el bandón Un fin de semana con todo el bandón Ya te lo dije con solo una vez Pero me mira y le corren los pies Tenemos un ángel que nos cuide, es Andrés Te lo explico al derecho y al revés Sé que mi barrio se siente orgulloso Quien tiene talento es ese tal mocoso Negaban el agua por ser fastidioso Ahora me aclaman por ser muy famoso Y esta va para todo el barrio de la Juárez Que nunca deja morir solo Y hace varios años, varios años me ha tenido el avión firme Esta es la cubia que yo traje pa' mi barrio Sirenas y patrullas por aquí miramos diario No soy de los que le cuenta todo a su diario Mejor viva la experiencia y no se sienta un agrario Esta es la cubia que yo traje pa' mi barrio Sirenas y patrullas por aquí miramos diario No soy de los que le cuenta todo a su diario Mejor viva la experiencia y no se sienta un agrario Y un saludo para todo el barrio Para el Brando, el Harry Especial dedicación para Andrés que en paz descanse Para Hugo y Esteban Sánchez Para el Bayron, para todas las hostias Para el Jonah, el Gallegos La Norma y el Jorge Vargas que nunca llegan abajo El Kevin, la Karol Para el Primo, para todos los que la suman en la nazis Y para todo el barrio de la Juárez De parte del Junior Para la banda de la Juárez 14 Que apoya la Wondersight 821